buenos días alegría chiquillos y chiquillas que ahora son las 8 51 y yo ya llevo despiertas de las 3 horas despierta el día de hoy madrugamos los kushners mío se despertó de las 5 45 y ya estaba brincando así de que ya vamos a empezar el día y yo de que no o sea le di tantita leche cuando se despertó y luego para las 6 ya sabe que josh fue por ella y se derritió y la trajo a la cama y luego michi también se despertó temprano como que escuchó que todos estábamos despiertos michi se despertó de 6 y media 6 45 por ahí y ya tipo todos desayunaron ya me obviamente cambié y emperifollé porque pues esta semana si empieza una nueva etapa de escuela en casa supuestamente ahora sí preparado el sistema no sé todavía bien qué onda en la escuela de bichel nos dijeron que el día de hoy martes y mañana miércoles es como de inducción de orientes de orientación para que los papás y los hijos y los maestros nos adaptemos al nuevo sistema la entendamos te registres al nuevo portal y todo ese tipo de cosas entonces no hay actividades no hay nada pero yo no quise tener cosas deje toda esta semana libre en cuanto a playdates campito y todo eso por eso michi tuvo un mini playdate ayer para darle full a la escuela y estar preparados está un poco confuso pero creo que ya le agarré la onda hasta el momento sigo todavía es temprano se supone que michi entra a la escuela a las 9 de la mañana su horario va a ser de 9 a 2 y 90 minutos en zoom y 90 minutos independiente aquí en la casa vamos a ver cómo nos funciona ahí les voy contando pero si hoy no va a hacer actividades ni nada creo que me imagino que va a tener una cuenta de zoom pero no nos han dicho entonces mía ya la dormí o sea todavía no son la ni de los dos de mía ya está en su siesta para que me entiendan lo temprano que hemos estado despiertos y ahorita michi está desayunando desayuno un pan con alma bar y bananas hace rato plátano y ahorita quiso un cereal del que le compré ayer y lo está disfrutando si mi amor que si las de güeras también pueden tener ojos cafés y mi amor hay muchas oxigenadas con con ojos cafés y muchas naturales con ojos cafés ese es el cereal que escogí me dice mami yo lo quería desde hace mucho pero no sabía cómo se llamaba si las que tienen pelo café también puede tener ojos de color muy bien y si entonces ahorita solo estamos este michel y yo yo está trabajando obviamente y hay silencio por tantito porque mía hoy no mía es pegada a mí o sea no puedo ni ir al baño no sé en cuánto me costó pintarme esto o sea yo creo que fue de que me hacía una cosita salía porque sé a donde yo vaya y me encanta me encanta pero no sí ok ándale desayuno porque ya vas a empezar clases y bueno yo él en cuanto a mi rutina y así no sé si no o sea yo no soy de desayunar temprano pero si quiero o sea si me gusta comer cuando me hace duerme pero ahorita es muy temprano para mí ya me tomé mi café este entonces mejor me espero a ver si tiene una segunda siesta al rato no sé y hoy voy a compartirles ando ideando si hago como una pasta ensalada con pasta de pesto y pollo ando viendo en pintores a ver qué hago pero algo inventamos entre todas así que les invito a idear conmigo quiero hacer la pasta de moñitos que siempre hago y tengo pesto con base juntos por el pesto los tomates cherry y ponerle el pollo desmenuzado muy bien mi amor ya está haciendo actividad física hace cuenta que ya está haciendo jim loquilla ese es tu outfit of the day es tu ovni del día es lo que te vas a poner para la escuela y esto es tu celular que guapa mi papi te lo regalo porque mi papi tiene otro celular y por eso yo tengo este porque yo tengo esto muy bien muy bien yo estaba grabando ya les edite el blog de ayer lunes y ahora sí quiero estar al día al día pero como ahora me emociono y les edito también bloquecitos chiquitos de la miniserie de otoño pues una cosa u otra claro que la cocina ya estaba bien limpia y ahorita nada más con el caos mañanero ya está una zona de guerra aquí es que cuando los bebés están chiquitos se tiran la comida ya saben cómo es verdad estoy tratando de conectar oigan bueno pues son las 9.44 y al parecer todo lo de la escuela de Michelle está tranquilo todo lo que tenía que hacer ya lo hice porque pues madrugué entonces pues sí vamos a hacer desayunar como siempre a lo mismo abril y su huevito yo no hay huevito que no haga sin tantita cebolla y chile y me voy a hacer huevito con chorizo pero primero estoy utilizando esto y este es el que yo compro sale bueno el de ay no enfoca el de cacique por chorizo ya me hice huevito con chorizo y le puse queso panela espolvoreado me voy a comer dos tortillas regias y una chiquita de harina porque se me antojó como hago el ayuno por eso me permito esto claro que a medio taco y se despierta Melky enhorabuena pero se despertó es muy bueno amor ay ya la cambié ya le quité la pijama ay ni le hice huele a toros y ya le mordí bracitos ay eh 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 mojita y ya la pachurro para todas las que le dan ¡Mía! ¡Bravo! ¡Metiste la pelotita, mi amor! ¡Eso! Y ella solita metió la pelotita como va el juego. Solita. ¡Qué inteligente! ¡Miren! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Muy bien, Mía! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Miren, la va a meter! ¡Ya salió! ¡Mami! ¿Es esto? ¡Mami! ¿Es esto ham o sabami? ¡Sabami! ¡Bravo! ¡Yay, Mía! ¡Mami! ¡Mi chino pidió que se le comprara un lunchable de esos que dicen como snacks y me está haciendo uno. Se me toco. Oigan, ¿qué ondita? Ahora siendo cero. Miren, on fire con los vlogs. Ya a partir de hoy ya estoy al día porque por fin el último es el de ayer. Y yeh. Y yeh. Y yeh. Y no les platiqué, pero por si se preguntaban, las que no me preguntaron. Estaba Deli, mi huevito. Me salió bien picoso. Esa es la que tiene suerte de Dios. Y sale picoso el chile. Como no es duro. Bueno, estaba bien bueno. ¿Qué huevas cuando te lo pruebas? Ay, no sé. Ay, no, yo nomás con una galletita, mi amor. Nomás con una galletita. Porque solo quiero una. Gracias, mi hermosa. Yum, qué rico. Yo creo que tengo desde que tenía la edad de Michi de no comerme uno de estos. Y la otra, venga todo tu reino. Con la galletita. Ahora tú, mi amor. Gracias, nos vas a mami y a mía primero, mi hermosa. Ahora tú come, Michelle. Ok. Tu snack. La otra, venga todo tu reino de guacalama. I wanted to get these because, part, Delaney, some of my friends had them when we were at school. And another reason is that, um, the Oreos. Me pidió que se lo compraba por las Oreos y porque dos de sus amigos lo tenían en la escuela. Michelle, ¿sabías que cuando estabas chiquita te compré una vez uno y nunca te gustó? Entonces por eso nunca te compré. Y porque no son tan healthy. ¿Qué? Cuando yo era pequeño, ¿qué? Te compré unos una vez cuando estabas más chiquita y no te gustaron. Pero ahora sí te gustan. ¿Qué parte no me gustó? Ay, me echaron la cuarta, la verdad. Ahí van la otra bien sobres. Nomás me comía de Michi. Agua, se va a agarrar sus snacks, eh. ¿Quiere más, mi amor? Déjame, le traigo galletitas de esas. Ahí tenemos. Ay, voy, mía, te voy a traer. As soon as she sees anything that's Michi, she wants it. ¿Cómo are you going to make the best of it? Have a cookie. Amor, it's 11 a.m. Que vean, el George es de las 11 de que ya hacer la comida, o sea, sigue siendo AM, todavía es en la mañana. Pero como nos despertamos a las 6. Bueno, no, la verdad no es excusa. George es de las 11 y hasta que, ¿y qué vamos a comer? Voy a empezar a poner la pasta porque ya todas tienen hambre, al parecer. Como yo acabo de comer. Michi y George están jugando un juego que Michi inventó. Y, por supuesto, Daddy will love it because he loves basketball. Así era George de chiquito y Michi es igualita, que inventa juegos. Dice Michi que el que le pegue con la pelota ahí gana. Y pone sus reglas. Así que, yo tengo un pollo y Daddy tiene un pollo. Muy bien. ¿Y tú sigues comiendo galletas saladas? Sí. Hola, oye, hola. ¿Le atoraste bien a las galletitas, mamá? Sí. Es mi saboncita, mi mamá. Voy a tirar esto. Nunca puede estar limpia esta sala. Ok, entonces, mamá, tú eres la gente. Ok. Voy, Michi, voy. I should get this one. Oh, yeah. Yeah. Boom, baby. Oigan, y yo estoy más o menos como que reacomodando la cocina. Ya saben que de repente se acumula el mugrerito. Y es lo que ando haciendo como reorganizando para que esté lo más limpia. Y como que con más espacio ahora que voy a decorar ya toda la cocina. Ya les enseñé una sección. Y no es como que la voy a decorar mucho. Me faltan unas que otras cositas de ideas que sí tengo. Pero, por ejemplo, la fórmula de mía. Quiero como comprar uno de esos de galletas o un recipiente bonito para ponerlo. No sé por qué no lo he hecho. Como siempre tengo el refiobrido. Este, pero es lo que ando haciendo en lo que estaba la pasta. Ya está la pasta de moñitos chiquitos. Y le voy a echar mantequilla. Tantita. Y lo demás. El pollo, pesto, queso, mozzarella. Y le voy a echar... Ya, ya me fui. Dori y melizol. ¿Pollo? ¿Qué es o mozzarella? Ah, tomates cherry. Ya tengo la pasta lista con muy poquita mantequilla. Y estos son los ingredientes que le voy a poner. Le voy a picar tomates cherry. Pepinos chiquitos. Persian cucumbers. Le voy a poner pesto, mozzarella. Ya está toda la pasta con tantita pimienta, los tomates, el pepino y el queso y el pollo. Y le voy a echar un spray nada más para que no sea mucho de aceite de oliva. Y luego creo que voy a separar tantita aparte por si a las niñas no les gusta el pesto. Y pues esta para Yoshi y para mí. Estamos comiendo como nunca antes en la cocina. Ahora que ya la despejé. Michelle, ni siquiera lo has probado. Según a ella no le gusta el queso mozzarella. Y esta le está dando en toda su madre. A las niñas les dicen pesto, pero a Yoshi le gustó con pesto. Ya saben que de repente se ponen piquis. Bueno, alguien se pone más piquis. ¿Te gustó mi amor? Él quiere agarrar cada pasito. Muy bien. No. Mami lo va a agarrar. Ya todos terminamos de comer. Yo no comí porque como acabo de almorzar. Solo la probé y está buena, pero pues ya guardé todo. Y hay un chorro de comida ahorita de como que de picar. Que ya está lista. De mi semana. Y como ya les edité y ya les subí el vlog de ayer, pues voy a hacer unas vueltas para que me faltan de compras de otoño. Para ya decorar la casa porque ya traigo un cohete en la cola. De que ya se me viene el tiempo. Entonces voy a buscar ya lo que me falta en Johans. Ojalá que hayan puesto cositas nuevas. Porque en mi casa como que no. Igual y voy a otro. Ya me salí de la casa con mi ayudantita. Mía. Brielle. Aquí. Y me quitó mi celular. Ahorita fui a echar gasolina. Y como está haciendo mucho calor para que no se me desespere, le di mi celular. Y yo no me lo quiero regresar. Y le está piqui piqui. Y me dice, ya allí, ya allí. Y estaba feliz. Pero vine al drive-thru del Starbucks porque apenas es la una y yo siento que ya son las cinco de la tarde. Ha sido un día larguísimo y digo, wow, todavía es bien temprano. Creo que esto le pasa a las que se levantan muy temprano. Digo, no es como que yo me levanto tarde. Nos despertamos como a las seis y media, siete cada día. Pero hoy sí nos ha rendido más el día. Y George se quedó con Michelle en la casa. Les digo, bueno, ahorita les grabo porque aquí no me... Quién anda contenta. Quién anda muy contenta. Quién anda con la mía, mamá. ¿Qué? Cuando llegamos a la casa mía y yo desde hace ratito, pero me olvidó la cámara en el carro. Es que anduve en puras vueltas de curbside pickup. De que te estacionas y te llevan las cosas al carro. Y luego me quedo ahí y luego estoy con Mía. Y estuvo, estuvo bien la verdad. Porque más o menos planeé por lo que iba a ir. Porque ya les quiero hacer un video. Ay, esto es todo este pasillo. Ya les quiero hacer un video de todo lo que he comprado para antes de ponerlo. Porque se me hace como una grosería empezar a decorar y poner cosas que no les he enseñado a ustedes, chiquitos. Entonces, primero les voy a hacer un video. A ver si hoy en la noche, pero va a estar bien oscuro. No sé si hacerlo hoy porque las niñas no me dejan. Y ya saben que la sala no es sala. Es cuarto de familia. Y aquí en Estados Unidos me dicen, Karen. Güey, las casas ven y las venden como salas. Con salas. Las venden como cuarto de familia. Literal. Aquí. La verdad. Yo no quiero ir a la escuela. Oh, Dios mío. Dios mío. En fin, estamos yo y yo batallando. Por eso también no grabé. Porque hemos estado... Esta es la computadora que le dieron a Michelle, que ya les mostré. Y estamos batallando. O sea, ya les platiqué, pero ya no hicimos mucho. Porque hoy y mañana es como que para que todos le entiendan al nuevo portal. Y está complicado porque tienes que escanear un código de barra. Ahí se me ha acabado la pila. Y no, estamos batallando. Sí, es cierto. Está muy difícil y complicado. Organizándome estresada. No estresada, pero el año pasado en Johan vendían unas coronitas, pero chiquitas. No sé si se acuerdan que en Navidad yo decoré mi ventana esta. Con tres... Ahí está. Aquí le puse tres coronas, pero chiquitas. Súper bonitas. Y quiero hacer lo mismo para otoño porque me gustó mucho ese detalle. Le puse unos moñitos colgando y así. Pero pues este año no venden. Y el año pasado sí vendían de varios tipos. O sea, venden coronas grandes y así. Y venden como que guirnaldas. Entonces no he encontrado. Y por eso yo ya quiero decorar mi cocina. Ya quiero acabar con la cocina. Ay, mía. Pero ni modo, lo voy a tener que hacer así porque no encontré. Mía, esta es como la película de Joss, la de tiburón. La de Teren, 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 Teren. Tenemos miedo que nos atropee con ese carrito. E, 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 E. ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? Cá. Cá. Sí, por más que me esfuerzo y Blanquita me ayudan que la casa esté limpia. O sea, sí está limpia y todo. Pero siempre hay cositas de niña. Ahorita ya me estoy imaginando que voy a poner aquí adornos abajo. Y mía los va a agarrar. Pero ni modo. Que dure bonito para el video y luego ya no porque como quiera se va a ver todo eso rosa. Ni modo. Bueno, por fin. Son las cinco y media. Mía se va a tomar una siesta. Ya le di a cenar. Es muy justo necesario. Y me voy a llevar a mi garage a guardar. Creo que lo voy a guardar en lo de verano, tipo 4 de julio. Así estos que los compré ya muy tarde, pero porque me gustaron. Me gusta que estos limones no son de plástico, son de papel. Y me encantaban. Esta me costó cinco y la cada... No me acuerdo cuántas me costaban las limones como... Ya saben, tres dólares. Y voy a ir al garage y por fin ya me voy a... Ya voy a meter las cajas de decoraciones. Y voy a hacer como una maqueta de qué voy a poner y qué no. Aquí en... Pues sí, en la cocina yo creo. Pero como el año pasado no quiero tener las cajas ahí por días. Entonces lo bueno es que ahora que reorganicé las cajas... De lo que sí necesito y lo que no. Ya sé lo que sí me voy a traer. No me voy a traer de que todo. Pero bueno, déjame empiezo. Les acabo de hacer otro don de otoño. No ven mis piernas, pero estoy bailando. Estoy muy emocionada porque ya... Ay, me quito un pendiente muy grande de ya hacerles este video. No es tanto como les dije en el video. No sé si ahorita ya lo vieron o no. Pero ya me siento que ya puedo avanzarle en decorar cosas. Porque ustedes ya vieron lo que les voy a mostrar. Y no quiero que digan... ¡Ey, Abril! ¿Dónde compraste eso? A mí no me lo has enseñado. Pues ya lo hice. Y bueno, es el primero. Yo creo que sí voy a comprar otras cositas más que me faltan, como les platiqué. Pero ya hay que avanzarle, chiquititos. Porque no nos podemos caer atrás. Ay, sonríes cuando te ves a ti misma. Literal. Ahorita se acaba de despertar. Gracias, mía, por dejarme trabajar. Y se despertó con unos puchedos. Y ahorita nada más se ve... Ay, cochita, eres mamá. Ay, bueno, ya son las seis y media. No sé qué tanto he grabado hoy. Porque anduvimos mía y yo en vueltas. Pero pues nada más estábamos en el carro. Eh, y si ya nada más esperar que pase la hora que se pone de mírame y no me toque. Sí, pero pues ya comió. Oigan, y lo que les dije que iba a hacer, todavía lo quiero hacer ahorita. Pero pues ahora a ver si mía me deja. Es que en eso se durmió mía. Y dije, o me traigo las decoraciones, pero ¿cómo voy a decorar si todavía no voy a poder implementarlo nuevo? Antes de hacer el video del haul. Entonces dije, bueno, mejor aprovecho y hago el video del haul. Porque yo lo tenía planeado hacer mañana. Pero no, pues mía me dejó. Yo estoy bien emocionada. Ay, qué mono, qué mono. Lejimos a mí afuera porque apenas ya no está de que sofocante el calorón. Y anda que trae. Ay, chiquito. Ahorita como que creo que le están doliendo mucho los dientes porque ya le vi que le van a salir los de arriba. Y ahorita estaba de que... Entonces me dijo Josh que apenas Josh va a jugar tantito básquetbol porque pues apenas se bajó el sol. ¿Ven? Me dijo, tráetela afuera que me vea y se despeja. Porque ya son las 7, ya la podemos bañar, pero es muy temprano. Y como si se despertó muy temprano, pues prolongarle para que no se nos duerma despiertito temprano mañana. Ahí viene papi, mi amor. Ahí viene papi. Y ahora quién anda muy contentilla. Definitivamente mía sí es bebé naturaleza. ¿O no? Ah, no, es que ahora porque se fue Michi. Cuidado, no le voy. Te amo. Michi se cayó de la cama hace rato, pero ya anda bien. Ay. No, I really... Déjale. Mami. Cuidado. Can you close this umbrella? And every time I close it, I throw my... Sí, mi amor. Ya, solución arreglada. ¿Qué hay solución? Problema arreglada. La puse aquí porque Josh quiere jugar. Pero mía, si la pongo ahí, Josh le puede pegar o se va aquí del garage. Daddy. I found the solution. Y... Michi y la mía nomás quiere estar en el garage como si fuera la gran cosa. Y yo voy a aprovechar. Ya están buscando. Para sacar. Alguna te pone... Oigan, qué miedo. Estoy en el garage. Se me olvidó la cámara acá afuera. Según nosotros bañamos y acostamos a mía y ¿qué creen? Sigue despierta. El George se puso a jugar con ella en el play mañana como si nada. Y yo me puse intensa a subirles un vidito más sorpresa de Targeting conmigo. Las niñas ya se bañan, ya están en pijama. Y nomás estamos esperando que se duerman. Oye. Como si fueran las cuatro de la tarde y tú. Eh, no me dejes que vean a mí. Mándenme a dormir, mía. Según yo les bajé las luces. En busca de que ustedes no se van a dormir, no voy a poner a editar. No, le decimos a mi chino, no le emisiones. Haz de cuenta que le decimos, entretenen a tela despierta. Aguas. O sea, ¿qué les dan estos niños? Juro que no comieron azúcar. ¿Qué les dieron estas niñas? Ya van a ser las nueve, oigan. Y yo ando que no puedo ver porque me despinté ya. Yo para despintarme, cuando traigo muy, como muchas sombras y me pongo uno de Clinique. Se los he mostrado, es, parece como si fuera Big Papo Rub, o sea, de esa consistencia o batelina. Pero es para despintarte y pareces mapache. Y luego ya me pongo la wipe. No siempre, porque a veces la wipe te rasca mucho. Pero a veces me lo meto al ojo sin querer, como ahorita ando medio ciega, así de que veo borroso. Me arde en un chorro. Y ya me quiero ir a bañar, me quiero bañar ahorita. Para mañana en la mañana terminar mis cosas, pero no me dejan. Y yo ya me rumbó. Como ahorita yo me puse a editar el de Target, él se quedó conmigo y pedí, go, he's out. Chido. Y yo, como mapache de macrado. Me dio que se puso una de silla mía y aproveché. Es que iban a ser las nueve, pero para mí es un día súper largo porque como les platicé, nos levantamos muy temprano. Y sí se durmió dos siestas, pero la segunda fue súper cortita. Entonces yo pensé que iba a caer más temprano. La única ventaja de que se duerme a esta hora, a las casi nueve, pues que mañana no se despierta. Tiene que a las 5.45, ¿verdad? En el nombre sea de Dios. Pero bueno, ya con esta cara de demacrada me voy a despegar este vlog. Estoy hablando bajito porque ya no quiero que se despierte. Los quiero mucho y los veo mañana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!